¡Qué bueno que sigue con nosotros porque le tenemos importante información! Para ello nos desplazamos a la zona 6 de Misco, específicamente a la colonia El Milagro, en donde nuestro compañero Samuel Orozco nos tiene información al respecto de unas capturas. Adelante Samuel, ¿qué información nos tiene? Hola Karen, muy buenas tardes, buen provecho para los televidentes. La jornada de ayer fue bastante intensa en cuanto a la delincuencia se refiere. Uno de los ataques armados que se registraron fue en la sección X de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, donde la Policía Nacional Civil confirmó el fallecimiento de un joven y cuatro personas más que resultaron heridas. Posterior a ello se da una investigación y se da una reacción por parte de la PNC, donde cuatro personas fueron capturadas. Esto en el sector de la colonia El Milagro también cuando se transportaban un vehículo y transportaban un arma AK-47, este fusil, el cual no es permitido de uso particular y mucho menos para poder realizar ilícitos. El hecho armado ocurrió en la sección X y según lo que nos ha indicado los jefes de la Comisaría 16, lograron capturar a los delincuentes en la sección N, lote 48A, de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Los detenidos fueron identificados como David Rolando Escudero Aquino, de 19 años, Brenda Linora Chavarría y Boy, de 34, y Julio Francisco Colíndez, estaba de 28, quien iba a bordo de un vehículo, Placas 974DTW. Este tenía reporte de robo también. Hay una mujer que ha sido capturada y la policía reporta que ya fue detenida porque evitó la labor policial y permitió que dos individuos más con armas de fuego se escaparan del lugar. Y mientras tanto, en el interior de ese inmueble, la policía también localizó un presunto pandillero que ya estaba fallecido también aproximadamente de 18 años. Es así como se da la situación en la colonia El Milagro, las capturas que se están reportando, el primer ataque armado donde hay un fallecido y cuatro heridos y el otro donde prácticamente se encontró una persona fallecida que la policía asume que es presunto pandillero, donde se dieron las capturas también. Karen. Ahí lo tiene, ha sido el reporte de Samuel Orozco desde la colonia El Milagro con las capturas que se han efectuado en este mediodía.